Un estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país en el que dentro de la unidad nacional, el trabajo. Estimado por la imagen eludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y mientras interesa él, podrá manifestarse el auténtico sentido del pueblo español, al través de aquellos órganos naturales que como la familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! zonas delimitadas por la línea de fuego. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.